¡La gente fiestera de Picaflor! ¡Ven ahí! ¡Eso ya! ¡Esto es la ropa de Sobre Drafty! ¡Lo pedimos aquí! ¡Yo no la voy a dar! ¡Eso es! ¡Dosí! ¡No vayas conmigo! ¡Gracias a todos eh! No, no, no te vas aular. ¡Suscríbete al canal! ¡ STEPHANIE! ¡Haczarte la lección y vayas conmigo! ¡Haczarte la lección y vayas! ¡Roy tapoz! ¡Eh! ¡Vaila nämlicha la lección! ¡Haz. Y para mi carrera que te atrae. ¡Muchas ocasiones domingas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Eso, banda? Pueblo de mi sentivo para este final y ahora vamos a seguir ¡Esta! Palma, palma, palma de arriba todo, palma, 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 palma La cabeza con voi, como me Palma, 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 palma Palma, 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 palma Eso dice Ahí está el tiro borrada como yo esta noche, ven a mover Seguimos 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 ¿Se acordás? No cantás El corazón El corazón El corazón El corazón Que con el cuerpo ven conmigo Que la noche la de la mamá Quiero estar conmigo Que la noche la amaba Que la noche la de la mamá Que la noche la goba Siempre conmigo Y cuando la de la mamá Que siempre la goba Todavía la vida y no perdí Y no les voy a regresar, me logro y me voy a dejar Y no les voy a bajar Pero que me voy a regresar Y no le voy a regresar Pero que me voy a regresar Y no les voy a regresar Y no les va le dar el calor Y no te voy a regresar Y no me voy a desmarcar Música Como siempre, es el amor Se ha alcanzado Una más Antes de todo quiero saludarle a toda la gente En Santa, Jujuy, Bolivia, Perú, que estaban todos presentes A ustedes chicas que hicieron presente El Amante Grupo, acá y en todos los otros lugares